La sangre de Cristo tiene poder. Viviremos en estos pocos minutos la más grande manifestación de amor. La sangre de Cristo tiene un poder inagotable que nos da vida, que nos limpia de todo pecado, que nos cura de toda enfermedad, que nos protege ante los peligros. Ante el poder de la sangre de Cristo, todo cambia, todo se renueva, todo se restaura. Si estás triste, Jesús llora contigo. Si estás alegre, Él ríe a tu lado. Si estás enfermo, Él se desvela contigo. Si te sientes solo, Él te hace compañía, porque Él es el único que puede sanar las heridas. Entreguemos nuestro corazón rendido de amor en estos siete ofrecimientos a la sangre de Cristo y roguemos al Señor para que con su preciosa sangre nos cuide, nos proteja, nos lidere y nos bendiga. En este primer ofrecimiento, pediremos al Señor que su sangre preciosa se desborde sobre todos los que amamos. Eterno Padre, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesús derramada en la cruz y renovada diariamente en el altar por la gloria de su santo nombre, por la venida de tu reino y por el bienestar de todos los que amo. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea siempre bendito y alabado, Jesús crucificado, porque con su sangre derramada nos ha salvado. Segundo ofrecimiento, por amor a nuestra iglesia. Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesús derramada en la cruz y renovada diariamente sobre el altar por la propagación de la fe, por el Papa, los obispos y sacerdotes, por los religiosos y la santificación de todo el pueblo de Dios. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea siempre bendito y alabado, Jesús crucificado, porque con su sangre derramada nos ha salvado. Eterno Padre, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesús derramada en la cruz y renovada diariamente sobre el altar por la conversión de los pecadores, por la aceptación de tu palabra y por la unidad de todos los cristianos. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea siempre bendito y alabado, Jesús crucificado, porque con su sangre derramada nos ha salvado. Eterno Padre, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesús derramada en la cruz por la liberación de todas las maldiciones, ataduras y cadenas que estancan nuestras bendiciones. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea siempre bendito y alabado, Jesús crucificado, porque con su sangre derramada nos ha salvado. Quinto ofrecimiento por los enfermos y necesitados Eterno Padre, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesús derramada en la cruz y renovada diariamente sobre el altar por la santificación del trabajo por los enfermos, por los pobres y necesitados y por todos los que se encomiendan a nuestra oración. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea siempre bendito y alabado, Jesús crucificado, porque con su sangre derramada nos ha salvado. Eterno Padre, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesús derramada en la cruz y renovada diariamente sobre el altar Por nuestras necesidades espirituales y temporales, por las necesidades de nuestros familiares y bienhechores, amigos y conocidos, y también por las de nuestros enemigos. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea siempre bendito y alabado, Jesús crucificado, porque con su sangre derramada nos ha salvado. Séptimo ofrecimiento por todas las intenciones que tenemos para poner en las manos del Señor Eterno Padre, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesús derramada en la cruz y renovada diariamente sobre el altar Te rogamos que atiendas nuestras intenciones, tú conoces nuestro corazón y sabes lo que necesitamos pedirte Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Sea siempre bendito y alabado, Jesús crucificado, porque con su sangre derramada nos ha salvado. Oración. Yo me uno con todos los ángeles y santos del cielo, las pobres almas del purgatorio y todos los justos de la tierra. Me uno con todas las misas y oraciones que alguna vez se hayan orado o que se vayan a orar. Me uno con todas las lágrimas, gozos, sacrificios y sufrimientos de cada alma que alguna vez haya vivido o que vaya a vivir. Me uno al corazón triste de María. Me uno a los pies de la cruz y ofrezco en ella toda la creación de Jesús. Todos unidos en esta oración nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús para que seamos salvos, protegidos y bendecidos. Amén. 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 Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.